Miren al canal y como estan viendo, pues si, hoy voy a explicar la verdadera razon, la por cual no estoy verificado, ni soy influencer, ni soy nada, solamente soy un simple mortal dentro de FreeFryer Y bueno crack, si les gusta este tipo de video no olviden todo el mundo dejar su like, porque ahora vamos por el 2 millones, asi que todo el mundo tiene que suscribirse para llegar a los 2 millones lo mas pronto posible Asi que suscríbete crack, deja tu like y comenta algo crack, comenta Josué para verificado Esta perra esta loca Cracks, como siempre, en todos mis videos, en todos mis directos, en absolutamente todo lo que hago dice Josué cuando vas a ser influencer, Josué porque no estas verificado, Josué porque tu no tienes alas, Josué porque tu no te regalan nada Josué porque estas bien burro y porque hueles a caca y eso no tiene nada que ver con FreeFryer, pero tambien me lo dice Madres que perturbador A ver, primero vamos a preguntar a Alexa que opina sobre por que no estoy verificado, Alexa Alexa ¿Por que no estoy verificado? No tiene opinión, se apago Osea a menudo héroe tío Alexa ¿Por que Josué 07 no esta verificado en FreeFryer? Lo siento, no lo se Ni ella lo sabe Ni ella lo sabe Aja, se mamo Pero bueno, aqui les voy a contar una historia Verdadera, 100% real De por que no estoy verificado en FreeFryer Es que, yo hace 6 meses Cracks, yo estaba sacando una, una Como se dice, un arma Cracks Ahí en FreeFryer, yo la estaba sacando en directo Cracks Y me estaban, yo no se cuantos diamantes le cargue, le cargue como unos 10.000 diamantes para sacar esa arma Cracks Y la estaba girando Y girando Y girando Y girando Y girando Y girando Y girando Girando Eh, 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 eh Actuas en forma extraña últimamente Y bueno Yo la estaba sacando Cracks Giré Y giré Y al final no me dieron nada Cracks Así que lo que yo dije es No puedo más Tengo que ir a hablar con alguien Porque esto no puede ser posible de que me estafen de esta manera Así que Agarre un avión de México Hasta Donde están las oficinas de Garena Que quien sabe donde es Creo que es Taiwán, Indonesia, África O Oceania No sé donde están Pero Yo Pero yo Viaje hasta allá Cracks Viaje hasta donde están las oficinas de Garena Llegué Y toqué Toqué Y luego me abre Me abrió El personaje De Adán Me abrió el personaje de Adán Cracks Me abrió Y yo ¿Qué onda Cracks? ¿Cómo andas? Vengo aquí a reclamar algo Que no me salió Y el personaje de Adán me dijo Ahorita no, joven Y me cerró la puerta en la cara Podría ser el fin del hombre araña Me cerró la puerta en la cara Cracks Así, así de nuevo O sea, no me lo hizo Pum Me cerró la puerta en la cara Y dije Ojete Y yo Como buen Freefallano Dije No, 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 no Esta humillación No se va a quedar así Así que en la oficina de Garena Lo que yo hice fue Agarré una MP40 Cracks Una pared Un casco al 3 Y un chaleco al 3 Cracks Y lo que hice fue Volví a tocar Cracks Pero ya equipado Con chaleco, cracks Con casco Con mi arma Ya con mi arma, cracks Y ya con todo Volví a tocar, cracks Y me habló otra vez Este güey Y le digo ¿Puedo hablar con el jefe de Garena? Y me dijo no Y le dije Ah no Ah no Ah no Pum Cabecero, crack Le di un cabecero Le di puro rojo Le di 200 Se quedó en el piso Nadie lo revivió Porque estamos jugando en solos Y se quedó en el piso Bueno, me parece que este chico Sea muy listo Y bueno, crack Ya después de haber matado a Dan Pasé, crack Empecé a caminar Por las oficinas Que veo a todos los personajes Absolutamente A todos los personajes Los veo Vi A A Cristiano Ronaldo Ahí jugando Y poniéndose Su méndiga cosa Vi al chino De este blanco Lo vi Vi a Luqueta Vi absolutamente A todos los personajes Ahí regados Y luego yo Así Con un grito bien fuerte Escúchame Y todos empezaron A voltear conmigo Todos los personajes Volvieron conmigo Te asusto Te asusto Y dije Que Pues ahora si Les voy a decir De repente de todos Enseñenme Donde está El dueño de Garena Donde está El director Y todos De que no te vamos a decir No te vamos a decir Nosotros somos los protectores Y dije Ah, protegiéndole Entonces me aventé Un solo contra ocho Así me lo aventé Un cabecero Para ir agachar La granada Y luego maté a dos Y así Seguí matando Todo el culo cabecero Por los cabezos Me parezco Durísimo Hasta que todos Quedaron en el piso Planchados Tirados Y casi casi Ganaba la partida Hacía bulla Pero todavía no Acaba la historia Bueno Una vez que maté A todos los personajes Dije Ahora si Voy por ti Director No puedes acabar Estafado con diez mil diamantes Entonces dice Todo el desmadre Ahí en la oficina De Garena Voy Y luego dice Puertas Productor ejecutivo Aquí soy Y otra vez Ya tenía chaleco Al uno Y todo destrozado Pero le dije De aquí no salgo Y me abre un señor Un señor así Barbudo Con lentes Así super alto Y le digo ¿Dónde está el dueño de Garena? Y luego me dijo ¿Para qué lo quieres? Y yo Quiero reclamarle algo Y me dice Soy yo ¿Qué? 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 Y yo No estaba tan alto Como para eso Y luego le dije Ah ¿Tú eres el dueño de arena? Me dijo Sí Y le dije Ah Pues te reto Pvp Y si te gano Me devuelves Mis diamantes Y me vuelves Influencer Y si me ganas tú Jamás soy influencer Y ahí quedó Y lo reté A uno contra uno A 500 de vida Y luego yo Quedé en la sala Crack Nos metimos a la vida real A uno contra uno Jugué contra él El vato El vato tenía macro Tenía hacker Y todo para poder ganarme Y quedamos Siete a seis Y me ganó Crack Y desde ahí Yo estoy triste Crack Porque cuando me devuelves Mis diamantes Crack Maté a todos los personajes Me paré durísimo Y al final me ganaron Por usar macro Yo no lo usé Y lo usó Me mataron Y por eso no soy influencer De garena Crack Porque perdí ese pvp Y pues Se me hace que voy a tener Que volver a hacer lo mismo De ir hasta la oficina Retar a todos Y retar al jefe de arena Para poder Eh Pues Ser influencer de garena Crack Que no te voy a llorar Así Que no te voy a llorar Pero bueno cracks Después de esa historia Crack Voy a jugar Una partida De clasificatoria A ver como me va Después de esta historia Tan larga De esta historia verdadera 100% real No fake A jugar una partida Y a demostrar Que puedo ganarle Al jefe de garena Ay que miedo Yo me voy Y bueno cracks Voy a jugar Un uno contra uno Empece para que vean El nivel de un influencer Que no es vendido Y que Y que es falso Y que todo Y que por eso no Simón Así que van a ver Mi nivel En este pvp Pero no voy a ponerlo todo Voy a poner malas partes Chidas A eso se le llama estrategia Mira ya Mira ya Miren como ponemos Para el diferente Que antes Mira Ja 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 Ya Oh Que buen tiro Para el video Vamos Salto del nivel De un influencer Que no es influencer Esta perra Esta loca Vamos cracks Aquí esta el segundo Enfrentamiento ¿A dónde esta? No hay que confiarnos Dimos el tiro Ese en la cabeza Estamos mejorando Si que si En los pvp cracks Ja ja Se mamó Aguas Aguas Que ya me esta jugando bien Se esta curando ahí Ingatumad Pum Ahorita pum Se apaga las pvp Si es capaz Y se burla Cracks Esta era para el video De youtube Pero ahora Es personal Aparte Porque se acaba De burlar La decepción La traición Amigo No se escapa Ahora perro Tomala Me hizo emotiza Pues se supone Que el arma Entonces no ¿Por qué huye? ¿Por qué huye crack? Otro veneno Otro veneno ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas crack? ¿Qué pensabas crack? Lo voy a humillar Lo humillamos ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡El macho! ¡Le ve! ¡Tema! ¡Cierta! ¡Los! ¡Ya! ¡Anda burlando! ¡Te lleno la cara de agujeros! ¡Y termino ganando! ¡7, 2! ¡Te dejamos! ¡7, 2! ¡Hola cracks! Espero les haya gustado mucho el video Ya saben que todo el mundo Tiene que hacer un like Suscribirse Y por nada cracks Esa es la razón Obviamente es la verdadera razón Así que todo el mundo Ya sabe Poniendo en los comentarios ¡Pobre José! ¿Por qué no eres un fuerte? Y así que Así que Nos vemos próximamente en el canal Con un nuevo video Un nuevo directo ¡Adiós! ¡Sus!